¡Hola amigos de YouTube! ¡Aca es Mufedroid! Estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión, gente, les voy a traer un video que Me estaban pidiendo bastante, pero Decidí darle un giro un poquito diferente Ya que este tema está Bastante quemado, bastante usado en la Comunidad de Android, se los he de confesar Y es un tema, pues, como lo están Viendo del título, como lo están viendo de fondo En este gameplay, son juegos que son Similares a GTA V en Android Y la razón por la cual decidí hacer este video es porque Últimamente ha habido un boom en la comunidad de Android Muchos de ustedes en Twitter se la han pasado Enviándome lo que son fotos Y links de lo que es este proyecto nuevo De hecho, lo que estuve investigando está hecho por un Equipo de 4 o 5 personas, dejaré el canal Del desarrollador principal en la descripción Ahí está poniendo todos los avances cada que se actualiza El subo de un video, entonces, obviamente, todos los créditos Van hacia él, ya que él está desarrollando Este juego que están viendo de fondo Y en realidad, yo ya tenía conocimiento De esto desde que salió, o sea, hace como 2 o 3 Semanas, ya muchos de ustedes me habían informado Incluso, casi siempre ustedes Son bastante buenos en este aspecto Muchas gracias, ya que Este, si no me entero yo por los chinos Me entero de otros juegos por ustedes En Twitter, entonces, realmente Siempre me tienen bien ahí, este, a la vanguardia De que Monster sube esto Entonces, este juego, yo lo vi Sí lo vi, créanme que lo vi Pero no lo decidí subir en Cuando recién salió Porque cuando recién salió no tenía nada Ahorita, pues, tenemos ya un arma Al menos, este Pero cuando recién salió, la verdad Este juego era un proyecto, pues Es que sigue siéndolo De hecho, es como un demo Hecho por fans De GTA Lo quieren portear a Android Entonces, de momento Pues no tiene Realmente todo lo necesario Para llamarlo juego Porque no puedes hacer nada Más que, bueno Ahorita disparar Pero cuando recién salió Simplemente caminabas Y no hacías nada Entonces yo dije Si subo esto Obviamente Me van a linchar Este, mucho Se van a molestar bastante Ya que este juego Realmente, pues No, o sea No puedes hacer nada Y, pues No es el GTA Original Saben, simplemente Es un port Hecho por fans Pero, pues, bueno Saben que en el canal Me gusta apoyar Este tipo de proyectos Ya hemos subido varios Como Bendy and Ding Machine El de The Binding of Isaac También el proyecto De The Joy of Creation También el proyecto Estos de Dragon Ball Que modifican este Battle Y también tenemos O sea, bastantes Así como que proyectos Hechos por la misma comunidad O sea, en Android Entonces he subido varios así Y en general Los que he subido Ya tienen cositas Y de hecho El último más reciente Que subí Fue el de la beta esta De Cuphead Que también, este Ya, pues, ya he perdido Tiene unos cuantos enemigos Por ahí Entonces, este De momento, pues Este es el avance Pesa 70 megas Más o menos El APK Está súper ligero, gente Y, este No hay realmente Un mapa en sí No tenemos Vehículos Ni Nada así como El GTA completo Simplemente es Nada más El personaje Un arma Y listo Y, pues, a raíz de esto También quiero en este video Comentarles Y traerles otras alternativas También que hay Porque no es el único proyecto De hecho Este Esto es un tema Muy, muy querido En Android Un tema que ustedes piden Bastantísimo Y yo entiendo Porque GTA V Es un juego Bastante épico Créanme Es un juego legendario Y, este La verdad Está increíble Y tener un Android O al menos alternativas Pues es un sueño De bastantes Ahorita tenemos Juegos como Play and on Backgrounds Que ya están llegando A Android oficialmente Entonces Realmente Pues Se ve la posibilidad De ahí tener juegos Más profesionales Por así decirlo En Android Y mucha gente Obviamente quiere GTA V Pero Tenemos limitaciones Gente Quería comentar También en este video Porque, este Hay gente Que está utilizando Este juego Que están viendo De fondo Para hacer Ahí un Un chanchullo Y vendérselos A ustedes Como que Ah es que GTA original Para Android Este Y la gente Pues se lo cree ¿No? Y hay gente Que luego se desilusiona Hay gente Que si se lo cree Y realmente De momento No, no No es el GTA Completo Para Android Es nada más Pues un pequeño avance Que llevan Y no es hecho Por Rockstar Entonces realmente No es oficial Esperemos el proyecto Rinda frutos Y avance bien Ya que por ejemplo En el pasado Tuvimos proyectos Como Los Ángeles Undercover Que fue un proyecto Bastante ambicioso Que también se los dejaré En la descripción Está en la Play Store De hecho Este, tiene su página oficial También ese proyecto De Los Ángeles Undercover Pues Tiene ya unos cuantos meses Que el proyecto Simplemente pues Se pausó Se canceló No sabemos que pasó Estuve checando El Facebook oficial Y no ha avanzado En realidad Entonces Ese juego Pues El de Los Ángeles Pesa bastante Este sí pesa 860 megabytes Está muy pesado Y este Y ese sí Da bastante lag En muchos dispositivos Este Y ese juego Lo voy a poner aquí De fondo también En este video Porque pues Muchos de ustedes También este Pues Quieren alternativas ¿No? Tenemos la primera Que vieron Que es un proyecto Bastante padre Y que se los voy a dejar En la descripción Para que lo descarguen Y lo chequen Pero también tenemos Los Ángeles Undercover Que también es un proyecto Muy bueno Que este ya tiene Pues La mayoría del mapa Tiene un mapa Bastante grande Tenemos también Personajes de GTA 5 Obviamente Tenemos las armas Tenemos vehículos Tenemos muchas cosas Pero igual Los Ángeles Undercover Fue un proyecto Hecho por fans O por un fan Que si fue nada más Una persona Y este también Pues no Realmente No avanzó Tanto O sea Estuvo muchos meses En betas Y realmente Al final Pues ya El progreso se detuvo No sabemos Que pasó con este proyecto Entonces El que les mostré Al principio Esperemos Y le vaya bien Esperemos no termine Con el de Los Ángeles Undercover Que pues Simplemente se pausó Y este tipo de proyectos Pues están bastante bien Para gente que quiere Trabajar en un juego Pues está bastante bien Que se esfuercen Y hagan pues su versión De GTA 5 para Android El problema está gente Que GTA 5 es un juego Realmente pesado Y si queremos tenerlo En Android El original Por ejemplo Pero el juego Pesa 60 GB O más Entonces meter todo esto En Android Es un rollo masivo Porque obviamente Pues quien va a querer Bajar un juego De 60 GB En su teléfono Realmente Incluso Bueno mi teléfono Tiene eso O menos Mi teléfono tiene 59 GB Totales de memoria Es de 64 Pero nunca te dan Los 64 completos Entonces realmente En mi teléfono Tampoco cabría Creo que ningún teléfono Más que en los de 128 GB Cabría ese supuesto GTA Si es que algún día sale Y en cuanto a gráficos El juego no es muy pesado Gráficamente Realmente el juego Corre por ejemplo En el Play 3 Y en el Xbox 360 Y ya tenemos Por ejemplo Desde el OnePlus 3 Desde la Shield Tablet En adelante Estos dispositivos El S8 El S7 El Note 8 Los Xiaomi's nuevos El nuevo iPhone Todos esos teléfonos Que les menciono Ya tienen el poder suficiente Para correr juegos Incluso mejores Que GTA V Gráficamente Se puede De que se puede Gráficamente se puede Porque los teléfonos Ya tienen más potencia Que el Playstation 3 Eso ya es de ley No le llegan al Playstation 4 Obviamente Pero ya superan Al Playstation 3 Entonces Realmente Se podría tener Un juego con gráficos así Si Pero el juego original No creo Ya que es un juego Bastante pesado No creo que Rockstar Lo portee En un futuro Cercano La verdad Tarderán muchísimo tiempo Cuando ya los teléfonos Tengan un Tera de memoria Y ya sea normal Tener un teléfono así Entonces yo creo que Rockstar Realmente No lo va a portear Así que igual Si llegan a ver videos Porque también les digo Que usan ese tipo de proyectos Que les vengo a traer Para vendérselos Como si fueran El Pues el GTA V Original Y no lo son Y tampoco se me hace justo Porque pues ponen En la miniatura Así directamente Pues la foto Del GTA V De PC Y con los controles Falsos encima Pegados Y ya te lo Te lo venden Como si fuera GTA V No lo es gente Son proyectos Proyectos hechos por fans Y este Obviamente Para que lleguen Al nivel de GTA V Original Falta muchísimo tiempo Mucho trabajo Ya que pues Rockstar Tardó también Bastantes años Haciéndolo Con un equipo De muchas personas Una empresa millonaria Entonces Acá son fans Haciendo un juego Son más pocas personas El progreso es más lento Y es normal Yo quería mencionarles Otras alternativas Similares Que les he traído en el pasado Como Mad Out Que también se ha actualizado Últimamente en la Play Store Que es un juego también Bastante Pesado Bastante Lagueado Incluso en teléfonos De gama alta Y Mad Out Es un juego también Que ofrece Pues esta Vibra De hecho es como que Uno de los más Completos Por así decirlo Que quieren copiar A GTA V Tenemos obviamente Los típicos de GameBloft Que es el Gangstar Vegas Y el Gangstar New Orleans Y pues de los dos Gangstar Vegas Obviamente es el que más Se acerca en mi opinión A lo que es GTA V De los GameBloft Pero pues bueno Mad Out También Mad Out Tiene un estilo gráfico Bastante bueno Los controles Los han ido mejorando Bastante El único detalle Es que esta Pues bastante pesado No se si es por tema De optimización No es porque simplemente El juego tiene Demasias cosas Y obviamente Los teléfonos No pueden Ya que Mad Out Es un juego de PC Que pasaron para Android Y no se si lo optimizaron Realmente para teléfonos Porque Incluso en teléfonos De gama alta Tiene lag Un lag Pero tremendo Es jugable Es jugable En teléfonos de gama alta Pero tiene lag Y calienta bastante El teléfono Entonces realmente Estos que les vengo a traer En este video Son alternativas Que tenemos a GTA V En Android El proyecto original No creo Que se vea Les digo No creo que lo veamos pronto Tal vez Rockstar En un futuro Saque un juego original Ojalá Y opten por eso Realmente ahorita Por ejemplo Bluehole está viendo La demanda Que tiene el Player Unown Backgrounds Y ya sacaron Su versión de Android Y pues ojalá En un futuro Rockstar Vea que hay demanda Y creen un juego Desde cero Con los gráficos Muy buenos Pero que no pese Los 60 GB ¿Me entienden? Porque pues Lo único que Rockstar Ha hecho en cuanto a GTA Son ports De GTA San Andrés GTA Vice City GTA 3 Etcétera Etcétera Pero realmente Estaría padre Que hicieran un juego Bien bien Así un GTA alternativo Un GTA Pocket O un GTA móvil O algo así Realmente siento Que les iría bastante bien Últimamente pues Ya las empresas grandes Están volteando A ver más Android Bastante bueno Porque en un futuro Tendremos juegos De más calidad Pero Pues este video Más que nada Es como una pequeña Compilación Les voy a traer Creo que fueron 5 alternativas Lo que es Mad Out Esta nueva pues Beta que acaba de salir En estos días De este nuevo desarrollador También tenemos Pues como les digo Los dos Gangstar De Game Loft Y pues también Obviamente el de Los Ángeles Undercover Para quien quiera Checar todas Estas alternativas Si es que son fans De GTA Pues también Igual pueden checar Incluso los GTA Originales Que es el San Andrés Vice City El 3 El Chinatown Pueden checarlos También están En Android Pero bueno En la descripción De este video De los links De los que les mencioné Que son como que Las copias más Prominentes Más importantes Que hay en Android Hay muchísimas más Hay muchísimos más juegos Como GTA Les trae una compilación Ya enorme en el pasado Pero estos Que les vengo a mencionar En este video Son los que más Se le acercan Y pues literal Algunos de ellos Incluso son el mismo mapa Mismos modelos De los personajes Y pues Espero les haya gustado Este video gente Yo sé que este tema Es controversial Yo lo sé Una disculpa No quería tocarlo Pero lo quise hacer Un poquito más completo Para que tuvieran Así muchas alternativas Y este Y dar mi opinión Mi punto de vista Y quiero decirles A los desarrolladores Que están trabajando En este nuevo Proyecto Que ojalá Les vaya bien Que ojalá Avancen bastante bien Y que pues ojalá Les vaya quedando muy padre Entonces Realmente Espero haya despejado Todas esas dudas Y no hacer chismes Porque es que luego También si yo hace un video De esto Ah es que Monster Hizo un video De GTA en Android Ah fake Dislike No Realmente les digo Son proyectos No son oficiales Es una nota final Ya antes de irme Si llegan a ver videos Donde les dicen Descarga GTA 5 Un link Bla 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 Para Android Son falsos Realmente no GTA 5 Pesa 60 GB ¿No? Para que no se dejen Ahí engañar Porque les digo Es un juego muy muy pesado Y la gente les quiere vender ¿No? Eso de que Ah GTA 5 Descárgalo Y son puros fakes Luego ponen videos De GTA de PC Con controles falsos Encima Y parece que según lo están jugando Pero no es Entonces Se me hace una Una jalada de eso Pero pues Así pasa No así es YouTube Pero Espero les haya gustado este video Gente ahora si Yo sé que me despido bastante Pero pues es un tema Bien Bien controversial Que quería despejar Y quería hacer este video Para los que me lo pedían Aquí está Así que si tú Tú que estás viendo esto Me estás pidiendo esto Porque yo vi como unos 30 tweets Y bastantes comentarios Que me mencionaban Este proyecto Y que subía Que lo subiera Pues bueno Aquí está Con unos cuantos extras Así que si me lo pediste Pues aquí está Y espero te haya gustado Y pues nada Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Yo no tengo Yo no tengo No tienes Tito